... ...un marcador muy favorable para este equipo que viene tranquilo a hacer su partido acá al Estadio Solí García. Esperemos pues sea una noche, un pueblo no está representando a una academia, sino está representando a el distrito de Chosica. Cuando vemos que está ingresando ya la barra, muy tarde, un poco tarde la barra de Unión Mercurial, una barra muy fiel, una barra que lo ha acompañado en el Estadio de los Olivos, en el Estadio de Pro y lo tenemos ya acá también. En estas instancias de la Copa Perú 2017, 17, Yabarino. Doria con el número 10, el número 14 para Camasca. En estos momentos como asistente técnico de Yuler, ¿no? También un ex jugador de acá de Chosica Fútbol Club. ¿Cuándo se viene el ataque de Luma, Daniel? Sí, ya está levantando pues Luma su juego, está presentando lo que ellos... Lugares del país, vamos a ver, viste la casa aquí, a el equipo. Medrano a esta saga de Chosica Fútbol Club le va a dar una suma importancia, un jugador que ha pasado su fútbol por la Profesional, por la San Martín. Es un jugador que cono... Y adelante, ¿no? El número 9, el jugador Moisés Figueroa. Con un golazo de Bailón. Y el 1 por 0 para el equipo del... ¡Gol! Apareció Bailón, apareció para Colón, aprovecha esa pelota. ¿Y cómo fue esa jugada? Lo comenta, lo analiza aquí nuestros expertos en lo comentario. Ha hecho ya este Bailón en la etapa distrital, que también ha hecho en Copa Perú. Y si mal no recuerdo, también me acuerdo que marcó un gol por ese equipo que fue refuerzo, ¿no? Creo que... Creo que reforzó... Y viene la contra. Vamos a ver, ahí está el equipo del Olivo. Vamos a ver de quién estamos hablando. Martínez, la tenía Martínez, pierde la pelota. El equipo de los Olivos creo que está midiendo un poco. No quise el gol tempranero del Chosica Fútbol Club. El juego del ajedrez moviendo sus piezas. El director técnico de Luma y peligro. Los Olivos. Ahí está Paul Farfón, se entró. Vamos a ver quién aparecía. Con golpe de gado y no se pierde esa pelota. Responde con todo el área chica del equipo. El equipo de Chosica Fútbol Club que pueda llegar este segundo gol, que lo ponga a tiro, como diría Azul. Ahí está Bailón. Rechazó en la barrera del equipo de... Ahí está, puede subirse el marcador con golpe de cabeza. Soria también, ¿dónde está? Albujar, Daniel, alguien paradito ahí para golpear. Atiene... André Carlos. Atiene Carlos. Va a sacar de fondo otra vez Carlos para quitar esa pelota. La tiene Carlos. Ahí está André. Saca un centro en la mano del partido. Luma de los Olivos no se queda. Ahí está, responde con todo. Una falta contra la cazaquilla. Número 8 contra Ustria, que es un jugador que... Ahí está de los Olivos. Responde con todo. Mandaba esa pelota. Y la cazaquilla número 7. También es con todo. Sigue Martínez con la pelota. Cuidado, cuidado. Uy, se iba llevándose casi a 3 jugadores del equipo. Quizá ya se está mostrando el número 10 Prada. Ya se está mostrando. Está jugando un poco más Ustria. Está demostrando un poco más Ustria. Este jugador menor de edad. Ya vemos que están asociando un poco más el equipo de Luma. Mostrando su fútbol. Es de fútbol característico. El que lo vimos acá en el Neutral. El que lo vimos allá en los Olivos. En el partido de ida. No para intereses de Chosica Fútbol Club. No le conviene que Luma comience a hacer su fútbol. No le conviene que ellos le puedan meter al ritmo del Chosica Fútbol Club. Así es, la narración del gol con Edison Kansaya. Atención amigo, gracias por los comentarios. Ahí está el Olivos. Lo tiene el área chica. Ahora sí, te la cantamos. La única bandera. Rojo y negro. Mandar un saludo muy especial a nuestro amigo Julito Balvin con su imprenta Julio. Acá en el mercado Corazón de Jesús. Seguidor también acá del fútbol chosicano. Nuestro amiguito Julio Balvin y su imprenta Julio. Para Bailón al parecer. Y primero, vamos a ver. Se juntaron los chiquitos para... Está muy solo en la parte de adelante. Cuando pierde pelota Chucky, ya está. No ha habido una falta. Y el árbitro haciendo respectivamente un trabajo. El equipo de Luma haciendo su trabajo. Edison y Irving. Estamos viendo pues cómo ha remontado el equipo de Luma. Y se está cumpliendo. Franca, atención, ya ejecutó. Ahí está Casafranco otra vez. A un hombre del equipo de Luma de los Cielos. Ahí está. Antonio Campo. La pelota quedó ahí libre. Pero atención se venía. Ahí estaba Antonio Campo. ¡Gol! 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 ...ante de la proyección del delantero. Y pues el árbitro ha anulado el gol. El árbitro está presionado. Está presionado por los jugadores del Chosica Fútbol Club. Lutando por el... ¡Vamos a ver! ¡Gol! 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 ¡Gracias!